Hola chicas, buenas tardes, noches, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel Hola chicas, estamos en Prima de Málaga y me he quedado boca abierta porque mirad lo que he visto, voy a darle la vuelta Mirad lo que he visto, de Pascua, ya, pero además de decoración de Pascua, mirad Conejita, candelabro hecho de madera con huevecito, mirad Es que son unos 4 euros estos conejitos con las piernas colgando Hay gnomos también, mirad, vestidos de conejito Mirad, os vengo a enseñar pues lo que me llevó el martes, no, el lunes a Málaga que son mis reyes, tenía muchas ganas de tener una fregona eléctrica y los reyes, mirad, he echado esta de la marca CECOTEC que es la ROCKSTAR que es una fregona eléctrica que recoge sólido y líquido y entonces pues la voy a abrir con vosotros para ver cuál es Esta es la ROCKSTAR, digo 230 vatios, pero es que tenía un número Ah sí, 29.600, está aquí Entonces voy a ponerla sobre la mesa y vamos a abrirla porque yo no le, me la llegaron a Málaga y yo no he querido abrirla hasta que estuviese aquí porque después ya sabéis que estas cosas yo no sé quién la embala pero madre mía después, una vez que la abre para meterla en la caja es un poquillo complicado Entonces tengo aquí el cúter, es que he cogido ese pero ese se atranca mucho y vamos a abrirla ¿Qué me decidió por CECOTEC esta marca? Pues mirad, vi un vídeo donde hacían una comparativa de esta marca y la de Tineco ¿Tineco? ¿Tineco se llama? Siempre se me olvida el nombre, creo que es Tineco Esperad, a ver, que lo tengo aquí porque además la vi por YouTube, ¿eh? A un chaval con comparación de CECOTEC y Tineco Bien, lo he dicho, bien, bien y un muchacho que hace una review que tiene las dos esta es la 29.600 y la otra de Tineco que yo no la he tenido pero este chico decía que se parecía mucho solamente que la marca Tineco tenías tú que comprar el gel tenía que comprárselo a ellos que era un... vienen en... se compra por Amazon vale 24 euros y creo que traen dos o tres botellitas y tienes que usar ese jabón porque si la máquina por cualquier cosa no se te rompiera o algo ellos no se hacen cargo de la garantía si ven que tú no has estado utilizando ese producto y por otro lado también me decidí por esta porque tiene dos depósitos uno para el agua limpia y otro para el agua sucia y otra de las cosas que me decidió lo que me hizo decidirme por esta pues fue... es que se me ha salido ahora que usted de... a que me corto porque ya otra cosa que me decidió que me hizo decidirme por esta es que tiene dos depósitos uno para el agua limpia y otro conforme... no lo puedo poner porque no veo y otro para el agua sucia el otro nada más que trae un depósito eso creo que ya lo he dicho otra cosa... son tres cosas las que me hicieron decidirme por este modelo y por esta... y por esta fregadora eléctrica uno fue lo que os he dicho del... ¿qué más les estoy enseñando esto, eh? uno fue lo que os he dicho que es el gel otro lo del depósito de agua y un tercero que tú, por ejemplo estás fregando una zona muy sucia pues tiene un botón que tú dosifica el agua que quieres que salga el otro no el otro siempre tiene el mismo agua ¿veis? mirad yo lo estoy abriendo ahora con vosotros mirad tiene el envueltorio y todo me encanta es azul y gris ¿veis? aquí parado y encendido y aquí tiene otro botón que es donde tú le dice apretando más hace que salga más agua con jabón ¿vale? si está el suelo un poquito más sucio o la suciedad está más pegada no sé o depende si en vez de leche pues se os ha caído algo que por ejemplo el vino dulce o algo dulce que siempre el azúcar se queda como más pegado al suelo y entonces esta tiene esa función este es el cargador se carga igual que toda ¿veis? este es el cargador ¿veis? con dos agujeritos y yo supongo que por algún lado que no sé dónde que no será aquí será en otro en otra pieza se mete se mete esto y y funcionaría vamos a quitar ¿veis que esto viene? viene que parece un un puzzle un rompecabezas cuando fue a la hora de meterlo pues no es tan fácil más os enseño tiene ah también lo bueno que tiene es que tiene un cabezal de autolimpieza se limpia solo el el cepillo ¿veis? esta es su base para ponerla aquí ajá esta es su base el me han dicho que el peso es más o menos bueno me han dicho he dicho que el peso más o menos es el mismo que el otro y esto sería lo que es si pongo el cuerpo de la el cuerpo de la aspiradora bueno yo voy a ver si le puedo quitar que viene la presión macho ya lo lloré a ver no quiero que se me caiga ni se me rompa nada yo voy a quitar el plástico a ver se voy a quitar la caja tiene más corta ahora lo saco ¿veis? este es el cuerpo de la aspiradora de la fregona perdón aunque también aspira seco lleva aquí dos depósitos son uno es de 400 mililitros y otro de 350 mililitros se entiende que voy a bajarle un poquito bueno no vamos a esperar voy a enseñaros que el mango va puesto aquí encima lleva como un clic así lleva como un clic el mango va ahí puesto encima ya estaría puesta el 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 tirador aquí lleva el cepillo lleva un único cepillo tiene 230 vatios no pesa mucho pues a mí me pesa ¿veis? aquí se ve el cepillo que tiene autolimpieza que se pone en la base para autolimpieza a ver si no la tiro no estoy yo mucha supongo que se mete así se pone a cargar no estoy muy segura yo tiene que ser así aquí se pondría a cargar y esto ¿cómo se carga? bueno no lo sé ya os digo que es decotec es decotec perdón y ¿sabéis que le estoy buscando? el agujerillo para cargar ¿sabéis? ¿dónde se enchufa esto? en la en la aspiradora para cargar pero como tiene más piezas pues supongo yo que ahora se verá a ver esto dicen que sale muy fácil que solamente hay que tirar y salir es que lleva por detrás como un precinto esa es noob que no para de ladrar aquí se levanta vale y hay como como una resistencia unos pinchitos ¿veis? me parece muy moderna lleva ruedas también por detrás voy a ponerla en el suelo queda totalmente derecha a mí me ha gustado mucho esta que la otra voy a sacar las dos piezas más que traje este pochito esta pesa un mundo no no está aquí me la he traído una temporadita porque ha sido necesario mira esta creo que es la batería si esta es la batería con la ecotec miradla esta es la batería esto sería ¡NUD! ¡CÁLLATE! ¿Por qué no te callas? y esto sería pues aquí es donde se enchufa esto iría puesto ya sé cómo va esto es que la quiero enchufar para probarla cuando esté cargada porque la estoy abriendo ahora con vosotros porque yo no sé dónde la voy a poner a cargar que en la cocina no me gusta no sé ¡SHHH! en el cuarto de baño solamente tengo en el cuarto de baño es que solamente tengo un enchufe a esta le voy a dar yo un palo que no ¡NUD! Es que ya no está acostumbrada a que haya mucha gente en el pasillo donde ella vive Y aquí viene una empresa que viene a recogernos la basura Y claro, lleva un carro y el carro hace un montón de ruido Y ella se quiere tragar la puerta Esto va aquí metido Así, positivo, negativo Ahí Ves, positivo, negativo No sé si se está viendo bien o cómo lo estaré haciendo Ves, esto, esto es lo que me ha metido, lo que he dicho antes A ver, es lo que he dicho antes Tiene que cómodo, no se va a ver Pero le voy a quitar el bicho este A ver si A ver No, calla No, calla En el mango Aquí lleva un departamento Y en el departamento lleva esto metido De tal manera que coincidan este y este Que supongo yo que es como una especie de enchufe ¿Veis? Con dos pinchitos Que no sé si se va a enfocar Que tiene ahí dentro Y para que funcione Esto es lo que le da vida a la batería De todas maneras También es verdad que tiene una autonomía De unos 30-40 minutos Vale Esto va así Metido Y ya estaría Este estaría ya Esto lleva aquí un precinto Que habrá que quitarle Para probarla también Que une los dos depósitos de agua Para que no se salgan Aquí Aquí y aquí ¿Veis? Mirad Un depósito de agua Mopa Friega y aspira Este Limpieza profesionales Del suelo sin cable Este es uno Y Este sería el otro Que es el de agua limpia Porque aquí no hay Una clase de filtro Mientras que aquí Sí que lleva un filtro ¿Veis? Y además lo pone aquí El filtro Mirad como es ¿Vale? El filtro es así Que va aquí Lleva aquí Voy a bajaros para abajo Esta especie de De tubo ¿Veis? Que engancharía Ahí ¿Veis? Y esto Pues se pone aquí Y este otro Que lleva Como un taponcito De De goma Que se desenrosca Que bueno También tiene Un pequeño filtro ¿Veis? De Supongo yo Para que el agua Salga todavía Más limpia Se mete a rosca Este va Ahí metido Y este Tierra ahí ¿Veis? Esto iría así Y esto es Una fregona Eléctrica Para cargar ¿Cómo se hace? Pues esto ya está Enchufado ahí Y esto Debería enchufarse Algún lado Que yo no sé Ah, vale, vale Esto va metido aquí No A ver Yo creo que esto Esto va así Aquí metido Supongo yo Pero así No Irá así Y esto Tiene que ir Metido Que lleva aquí Dos pinchitos En algún Otro lado Pero no sé En dónde todavía A ver si Estoy metiendo Al revés No Está bien Estoy metiendo Al derecho No sé Ah, vale, vale, vale Ya está Tienen Los dos agujeros Que entran aquí Esto Esto entraría Creo yo Que aquí Sí Ahí Vale Esto se entrufa Y A ver Y esto Aquí lleva ¿Veis? Los dos Los dos cablecillos Eso Que tienen que entrar Ahí Lo que pasa Que me parece Una postura Un poco rara Y no me hace Mucha gracia En la postura Que tiene La verdad Esto Ahora Ya está Y ya Estaría Voy a quitaros De aquí Para enseñarosla Bien No sé Cómo habrá salido El vídeo Mirad ¿Veis? Y ya estaría Para enchufar El cable Y que se cargara Esta no lleva Ninguna pantalla LED Que no dice La batería Que le queda Ni ninguna luz Por aquí Delante Nada Pero Por eso mismo Mientras la otra A lo mejor Tarda 30 minutos De autonomía Tiene Esta tiene Pues 10 minutillos Más Tampoco es que sea Mucho Pero bueno Algo es algo Entonces Voy a ponerla A cargar Y cuando esté cargada Pues Llenaremos el depósito De agua Ahora no Porque la electricidad Y el agua A mí me da un poco De yuyu Y cuando esté lista Os la enseño La tengo puesta En la mesa Ahora mismo Para enseñarosla Bueno Pues en cuanto esté cargada Hacemos una prueba Esto que es arañazo Ah no Que así Bueno Venga Hola chicas Mira He llenado El recipiente De agua Que trae Pone Que trae 350 mililitros Entonces lo he llenado de agua Y le he echado un poquito De detergente Para el suelo ¿Vale? Entonces esto Como ya está cargado De anoche Lo voy a meter Con un clic En la parte Donde va El agua Que va Aquí Ya está puesta Ahora en teoría Ya podemos comenzar A limpiar Esto sería El encendido Tiene fuerza De momento No está echando agua ¿Viste? Para echar agua Ahora sí Esto siga Esto yo creo que va A potencia entera Y a media potencia A ver Vamos a darle ¡Vamos más fuerte! Bueno La verdad es que tiene Alguna dificultad Para entrar Debajo de los muebles Debajo de los aparatores Bueno pues Creo Que va funcionando Bien Pero debajo de los muebles A ver Debajo de los muebles No entra ¿Vale? Muy bien ¿Por qué? Porque tiene aquí Esto A ver Lleva aquí Esto ¿Veis? Esta parte de aquí Que esto enseguida choca Y tiene que ser Un mueble muy muy alto Para que entre Y fregar Pues de momento Tampoco es que Sea Una gran Cosa ¿Por qué no te callas? Entonces Quiero que no salpique Que los cumplas ¡Vení! ¿Vale? 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 No sé No hay Y bueno Recoge Recoge Pero Y moja también Huele muy bien Porque le he echado Un fregazuelo Que huele muy bien Huele a limón A cítrico Y voy a salir Hay que apagarla Si la ponen vertical No se para sola Hay que apagarla Pues mirad Ya la tengo Hace Un mes Y algo Entonces ya Le he cogido El tranquillo Y Yo estoy La verdad Es que estoy Encantada Con ella Este Es el depósito De El agua limpia ¿Veis? No puede llevar Ni lejía Nada que lleve lejía Ni nada que haga Demasiada espuma Es decir Sin espuma Y se mete aquí Con un clic ¿Veis? Y este Que sería el depósito Del agua sucia ¿Veis? Que tiene ahí Un poquito Que igual Se mete aquí Con un clic Este botón Que está Debajo Del mango Es Si lo apretamos Varias veces La mopa Se llena más De agua Y entonces Pues fregaría Todavía Con más intensidad Botón de encendido Normal Y botón De Cuando está encendido Lo encendemos Tiene una aspiración Normal Y si le damos aquí Aumenta el poder De aspiración Pero La batería No dura Los 40 minutos Sino Pues a lo mejor 25 20 minutos Esta se queda De pie Pisamos aquí Y así ¿Veis? Que va para un lado O para otro Según quieras Y acaba de caerse Esto que no lo he metido bien Voy a meterlo bien Ahora Que ha hecho clic Aquí está La batería Que es por donde Se carga ¿Ve? Está aquí Esta es la batería Bueno Por donde se carga No Porque en realidad Esto es la batería Que se carga Pero Se pone En la base Y aquí Lleva unos conectores Que van metidos En la base De la aspiradora Que a su vez Va enchufada A la corriente eléctrica La toma Lo enchufa La toma de corriente Y por ahí se carga ¿Cuánto tarda en cargarse? Pues una vez Que está totalmente Totalmente Descargada Pues tarda Pues una tarde En cargarse Cuando está Totalmente Descargada Aquí Lleva Lo que es El cepillo De la fregona Y esto que lleva Es un protector Que veis Que lo acabo de usar Y está un poquito sucio Yo cada vez Que lo uso Lo friego Y esto va Metido aquí ¿Veis? Que lleva ahí Unos pivotitos De plástico Y ya estaría Y ya pues listo Para fregar Porque Aspira así Pero También friega Por eso Yo no quería Y la nana Le tiene La nuque Le tiene ganas Se la quiere comer Entonces Sería tan fácil Como ¿Sabes? Mirad Antes de nada Os voy a enseñar Que por aquí Hay mucha sustiedad Entonces Sobre todo De lo que se va pegando En la zapatilla Que se desprende Bueno Aparte de todo Tengo dos Dos perrillos Pero De lo que se desprende De la zapatilla Que es el polvo De la casa Y tal Pues Vamos a darle Con mis chiquillas Negras Voy a darle Voy a ajustar La velocidad De más intensidad ¿Veis Cómo cambia El ruido? Y Si le doy Aquí abajo Mojaría Más la moca Entonces le doy Dos o tres veces ¿Veis? Y el suelo Queda más mojado Mira Tengo aquí Un poquito de leche Que La puedo echar En el suelo ¿Veis? Y ahora pues Pasaríamos la La recoge Perfectamente ¿Veis? Tengo que decir Que yo lo único malo Que le veo A la fregona Eléctrica Es que A ver Esto Donde va Los dos depósitos Es muy gordo Y de aquí a aquí El palo Es muy chico Entonces cuando yo Quiero meterlo Por debajo De algún mueble Sin Vamos a decir Sin encender Este mueble Tiene Tiene un palmo Pues ¿Veis? Mira Me choca ahí Y si lo levanto Lo levanto del suelo ¿Lo ves? Que se levanta del suelo Y no aspiraría Entonces lo que Lo veo Es que tú tienes Que retirar los muebles Te voy a dar ¿Eh? No es que lo ha dado Por la de esta ¿Veis? Y entonces yo Tengo el mármol Es verdad que lo tengo Muy estropeado Porque Nana ya es muy mayor Y se orina Y tengo que estar Continuamente con la lejía Y dándole Al mármol Y claro Lo tengo muy manchado Y por supuesto Yo no Lo quito los pipí Con esto Primero Tengo que fregar Y ya después Una vez que hago Todo a la casa Pues sí que lo A mí me gusta mucho Pues sí que la uso Bastante la verdad Y me gusta mucho Sobre todo Ya os digo Para las mijitillas Del suelo Porque es que Mirad Mirad Eh Mirad Esto Es lo que se queda En la En la de esta A ver Que lo voy a ver A ver Así que lo limpia Y a mí Eso es que me da Un asco tremendo La verdad Que me da mucho Ajo Pero No sé por qué En mi caso Se lo mucho Esa clase De Que yo friego Y limpio Y no Mirad Y aquí igual Que yo lo quiero meter Y llega el momento En que si lo agacho Más Se levanta Ya O que es la Esquidadora Y si lo dejo Para arriba No entra Lo suficiente Para llegar Al rincón Entonces Me vale Para limpiar Si Me vale Para limpiar Pues Lo que me la suegra O lo que te dice Porque debajo Lo que me da bien No entra Mirad Hasta ahí ¿Ves? ¡Nu! Y ya no entra más ¿Ves? Las mijitas Sí que las recogen Pero debajo De los muebles Tengo que estar Retirando Retirando los muebles Para poder pasar La La fregona Pero vamos En general La verdad Es que A mí me gusta Pues nada más Igual que recoge leche Pues recogería un huevo O recogería Húmedo Y seco Yo estoy muy contenta Con ella La verdad Y No vale para los sillones Ni para tapicería No vale Porque no lleva El cepillo Adecuado Para eso Habría que comprar Una En seco Seco Que aspirara Que no la tengo Que tengo una Pero es muy antigua Electrolux Y nada más Que espero que Que os guste Yo la verdad Es que estoy contenta Con ella Pero Para debajo De los muebles No Para debajo De los muebles No me vale Si es que Si es que pretendéis Que se meta por debajo De los muebles Por eso Porque tiene el cuello Muy corto Y esto Un mazacote Muy grande Para limpiar Súper fácil Este es el agua limpia Este es el agua sucia ¿Veis? Mira Ahora Este es el filtro Que está limpito Porque no he No he hecho nada Y este Mira Es todo lo que Ha recogido Esto iría Al Al retrete ¿Veis? Y después Pues lo enjuagáis Debajo del Debajo del Del grifo Del fregadero Una vez que ya esté limpio La escoba Ahora A ver La escoba y mopa Quitamos de la pestaña Esta de aquí Así Para acá Y esto tan sencillo ¿Veis? Esta pieza Esta pieza Bien digo Se saca Que se le habrá quedado aquí algún pelo Esto también Que se le enrollan por aquí los pelos Y hay que Quitárselo Esto Así ¿Veis? Tiene aquí pelito Pues se le saca Se limpia Esto yo lo limpio con jamón Y lo pongo a secar Luego nada Ah También limpio esto Mire Mira ¿Veis? Esta es la aspiradora Ahí Ahí meto yo Una balleta Y lo limpio también Esto para que vuelva a funcionar Se mete así Y así Y esto es una pieza de plástico Esto también ¿Ves? Que ahí también se acumula porquería Mira Sobre todo pelo Y esto igual Lo meto debajo de Con agua calentita Debajo del grifo Y lo Y lo frío Y ya está lista Para volverse a A hacer Otra vez ¿Verdad chicas? Chicos Hasta la próxima Cuidaros Chao